Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de un fenómeno social bastante nuevo, pero que ha tenido un impacto masivo en nuestras vidas y específicamente en nuestra salud mental. Y es, por supuesto, el uso de redes sociales. Las redes sociales, algunos de ustedes las conocerán así como de manera superficial. Algunos otros, seguramente si están en este canal viendo este video, tendrán mucha más experiencia y están mucho más metidos en las redes sociales, por ejemplo, YouTube siendo una. Y sabrán que esta puede tener tanto grandes, grandes ventajas si han cambiado al mundo en cosas muy positivas, pero también vamos a ver el lado más feo de las redes sociales y es este punto en el cual pueden ser también bastante destructivas para nuestra salud mental, particularmente en poblaciones vulnerables y con ciertos tipos de uso asociados a estas redes sociales. Ahora, para este video me estoy basando específicamente en un gran estudio que se realizó en el Reino Unido llamado Status of Mind, que es de la Royal Society for Public Health, por supuesto, en el Reino Unido, como estaba mencionando. Y en este fue un cuestionario en el que evaluaban cuál era la percepción de salud mental que tenían los diferentes usuarios de redes sociales y qué experiencias eran positivas, negativas y en cuáles de los dominios. También uso algunos otros artículos, especialmente un meta-análisis en cuanto al impacto de la salud mental en una red social muy particular que ahorita voy a mencionar, catalogada como la peor de todas las redes sociales para salud mental y cómo es que le fue a esta red en particular. Y por supuesto, la recomendación o al final un par de recomendaciones para tratar de protegernos a nosotros y especialmente a nuestros seres queridos vulnerables cuando estén expuestos a redes sociales. Finalmente, como siempre, en la descripción del video van a encontrar los enlaces a los artículos de los que estoy sacando esta información para que se puedan meter y revisarlos de manera mucho más puntual y ver ya las cifras, los detalles y mucha más de esta información. Ahora, es importante porque en la actualidad, más o menos 9 de cada 10 personas entre 16 y 24 años está en estas redes sociales. Y por supuesto, hemos hablado en otros videos que esa edad de la vida, en la adolescencia y cuando somos adultos jóvenes, es cuando tenemos una mayor incidencia y un mayor riesgo para enfermedades mentales en general. Ahí es cuando usualmente, desde los 12 más o menos hasta los 25, tenemos un mayor riesgo de cosas como ansiedad y todos los trastornos asociados a la ansiedad, desde trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, depresión, por supuesto suicidio e ideación suicida y muchas, muchas otras enfermedades mentales. Y también hemos explorado, ya tenemos un video de depresión, de ansiedad, de trastornos de la alimentación como anorexia y bulimia. Les dejo el enlace en la parte de arriba a todo nuestro playlist de salud mental, prácticamente de lo que hemos platicado. Pero esencialmente, muchos de los factores que van a llevar a estas personas jóvenes o van a llevarnos a los que fuimos jóvenes, por supuesto, y tuvimos alguna enfermedad mental de este tipo, el ambiente es una parte muy importante de todos los componentes que generan la enfermedad mental. No es el único, pero un ambiente que no es propicio, que puede generar daño a la salud mental, pues va a empujar a estos jóvenes mucho más a ese tipo de enfermedades mentales. Y de nuevo, siendo que nueve de cada diez están en redes sociales, una red social que tiene información que va a dañar la enfermedad mental de las personas, pues naturalmente va a ser más frecuente la aparición de estas patologías. Además de esto, hemos encontrado a través de los últimos 25 años de investigación que la frecuencia de ansiedad y de depresión ha ido en franco aumento, con un 70% de aumento de nuevo en este periodo de tiempo. De manera que, y esta tendencia no solamente se mantiene, sino que se ha ido acelerando con el paso de los años. De manera que cada vez más personas están sujetas a ser diagnosticadas en algún momento con ansiedad y con depresión, aunado al crecimiento de otras enfermedades mentales asociadas. Como lo son el uso de sustancias, los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios, entre otros. Entonces, es no solamente la aparición de una enfermedad mental, sino todas las otras enfermedades o trastornos que se asocian con la enfermedad mental original y que llevan a un cuadro mucho más complejo, que por supuesto afecta de manera severa la salud y el bienestar de las personas. No solamente en esta época de adolescencia o adulto joven, sino a través de toda su vida. De hecho, estos son los tres desenlaces más frecuentes que encontramos en los pacientes que utilizan redes sociales, especialmente de una manera intensa. Van a tener mayor frecuencia de depresión, mayor frecuencia de ansiedad y de trastornos del sueño. Por supuesto, de nuevo, vas a tener todos los demás asociados, pero son los tres más frecuentes que vamos a encontrar. Ahora, ¿por qué aparecen esta depresión y esta ansiedad? Vamos a tener diferentes componentes, vamos a tener muchas razones por las cuales estos pueden aparecer, pero algunas de las cosas que más frecuentemente se encuentran asociadas en redes sociales es el hecho de que los jóvenes que todavía no tienen una imagen mental tan bien formada de la realidad, básicamente, ya sea ellos mismos en la realidad o cómo funciona la vida de las demás personas, el exponerse a estas redes sociales puede generar justamente esta visión alterada de, de nuevo, lo que es la realidad. Específicamente lo que sucede es, los jóvenes van a entrar en estas redes sociales y van a ver, por ejemplo, imágenes con mucho Photoshop o imágenes súper estilizadas y muy, muy trabajadas y van a pensar naturalmente que esa es la verdad de cómo lucen las personas. Y eso puede ser detrimental para su propia autopercepción, para su propia autoestima y también para cómo ellos perciben su propia vida. Si tú estás viendo que una persona se la pasa viajando, es millonaria a pesar de que tiene 12 años, viaja en avión de lujo a todos lados y tú tienes una vida completamente normal yendo a la escuela en coche o en transporte público o en transporte escolar, pues muchos de estos jóvenes piensan, mi vida no es como la vida que yo estoy viendo ahí. Especialmente esto impacta a las mujeres, que 9 de cada 10 mujeres pueden llegar a tener problemas en su autopercepción, específicamente hablando de su cuerpo. El que piensan que su cuerpo no es adecuado, no es atractivo y esto tiene mucho que ver con lo que mencionamos de estas imágenes altamente editadas que se suben a redes sociales por influencers y personas que viven de eso y que van a llevar a que tengamos una percepción errónea y a menospreciar nuestra propia percepción del cuerpo humano. Este efecto de tener depresión y ansiedad asociado a redes sociales se encontró especialmente en las personas que tenían más de dos horas al día de uso de esas redes sociales y por supuesto, como se podrán imaginar, cuando estamos hablando de que tú estás viendo la vida de otra persona y su cuerpo y demás, la red social que más afecta en este sentido, depresión y ansiedad y esta sensación de que o mi vida no es tan interesante como la de otros o mi cuerpo no es adecuado porque veo el cuerpo de otros, es por supuesto Instagram, seguida de Facebook y después todas las demás. Un comentario que tengo que hacer es este reporte es del 2016, entonces van a encontrar que las redes sociales que se incluyeron no son necesariamente las mismas que son más usadas en la actualidad. Las principales que están dentro de este reporte son YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter. Estas cinco son las principales que se incluyeron, algunas como TikTok pues no existían. Cuando ustedes vean este video seguro ya habrá otras cuatro redes sociales increíblemente grandes e importantes, pero bueno, solamente es como para mostrar cuáles son los principios que hacen que una red social genere este daño en la salud mental y por supuesto todas las redes sociales que tengan estos parámetros similares pues también lo van a tener. Ahora, además de la depresión y la ansiedad, por supuesto el trastorno del sueño también va a ser importante y este es principalmente causado por el consumo de la red social, específicamente al estar viendo nosotros pantallas y dispositivos y estoy seguro que ustedes lo están haciendo en este momento, algunos de ustedes, ver YouTube, la pantalla, internet o lo que sea a altas horas de la noche va a activar fotorreceptores del ojo y por supuesto del cerebro que llevan al cerebro a activarse y ya sea que por estar viendo videos o estar viendo imágenes o estar viendo publicaciones no durmamos porque las estamos leyendo activamente o como las vimos muy tarde nuestro cerebro no sabe que deberíamos estar durmiendo y pasa mucho tiempo después que no me da sueño y yo desarrollo insomnio. Por supuesto, este trastorno es muy importante porque no solamente genera problemas de salud mental, sino que la falta de sueño o el dormir a 10 horas muy tarde y demás puede causar incluso problemas metabólicos del corazón, diabetes, etcétera, etcétera. No lo hagan. Si es tarde, incluso este video dejen de verlo. Si es temprano, véanlo y si es tarde y lo dejan de ver vuelvan a verlo temprano pero el punto es no estén viendo ni este ni ningún otro video a altas horas de la noche. Duerman, por favor. Es lo mejor que pueden hacer para su salud. Pero el punto es las personas, especialmente adolescentes que ya de por sí el ciclo circadiano no está tan bien regulado y las horas de sueño y vigilia no trabajan también y no trabajan igual al resto de la población, si tenemos un uso intenso especialmente de noche de redes sociales pues nos lleva naturalmente también a estos trastornos del sueño. Ahora, otro de los puntos importantes es, ok, ya no estamos durmiendo bien, tenemos depresión y ansiedad, pero además frecuentemente en estos grupos que son vulnerables vamos a encontrar frecuentemente el ciberacoso o ciberbullying. Esto simplemente es similar al bullying que tenemos en la vida real que por supuesto es prevalente, que por supuesto es altamente destructivo en la salud mental de los jóvenes. Si ese mismo grupo que yo tengo de manera física también lo tengo de manera digital, pues por supuesto bate los mismos desenlaces de acoso y de violencia, pero ahora de manera digital. Y el gran problema es que yo en la escuela puedo sufrir bullying y me voy a mi casa y soy libre, pero cuando es a través de redes sociales, por supuesto, al estar conectado en potencia todo el tiempo, eso también permite que el ciberacoso sea todo el tiempo y entonces sea todavía más destructivo. Y esto, por supuesto, lleva, tanto el bullying normal o el acoso normal como el digital, se ha asociado con depresión y ansiedad intensos y con un mucho mayor riesgo de ideación y de pensamiento suicida, así como de intentos de suicidio. Entonces, por supuesto, este es otro de los desenlaces críticos y graves que tenemos asociados a redes sociales. Ahora, esto no sirve a que las redes sociales solo generen cosas negativas, pueden también tener efectos positivos importantes, como por supuesto es el fortalecimiento de relaciones sociales. Además, el poder yo entender e interpretar mejor experiencias de salud de otras personas, de sus patologías, algo que me está pasando a mí que yo no podía entender o que me daba pena, el verlo reflejado como en videos como este puede llevarnos a entenderlo un poquito mejor, buscar ayuda y recibir un tratamiento adecuado. Vamos a tener también que ese conectar a través de personas vulnerables es extremadamente importante y generar estos grupos cohesivos también lleva a una mejor salud mental. Finalmente, la pandemia lo hemos visto claramente, cuando estamos separados, las redes sociales nos permiten mantenernos unidos, mientras que nos mantenemos seguros y sanos, incluso a largas distancias. Entonces, de nuevo, no quiero decir que las redes sociales sean intrínsecamente algo malo, pero, por supuesto, tenemos que ser cuidadosos. Primero, nosotros, ¿cómo las usamos? Segundo, las personas que nos rodean, especialmente menores de edad y personas que son vulnerables como adultos jóvenes, tratar de darles esta información y de ver cómo están usando esta red social y finalmente buscar a través de las compañías que generan estas redes sociales, ya sea nuevas redes sociales que estén mejor diseñadas o que las viejitas cambien este tipo de políticas para que la red social ya no sea un espacio tan dañino para ciertas poblaciones. Por supuesto, esto es complicado debido a que las redes sociales están diseñadas para ser adictivas y para mantener a la gente básicamente atrapada. Un adulto puede más o menos librarse de estar atrapado en esa red social. Sin embargo, una persona más joven, al igual que con cualquier otra sustancia, al exponerse a esa red social es más probable que desarrolle una adicción y es más severa la adicción que va a desarrollar a esa red social. Eso es bueno para las compañías, entonces igual que las compañías tabacaleras no quieren que la gente deje de fumar, también las redes sociales no quieren que la gente se deje de meter en sus sitios a consumir contenido. Pero por lo tanto, nosotros como usuarios tenemos que empujar para que se proteja a esas poblaciones vulnerables y se trate de ayudar lo más posible. Algunos de los estudios previamente indicados, de nuevo en la descripción del video, incluso parecen mostrar que en personas jóvenes las redes sociales podrían ser igual o más adictivas que el tabaco y que el alcohol, solo para que vean la dimensión del problema que tenemos actualmente. Ahora, en cuanto a cuáles son las mejores y las peores redes sociales, aquí en el estudio que se hizo fueron 14 preguntas diferentes con diferentes también niveles o con diferentes dominios. Esencialmente, lo que preguntaban era, número uno, qué tanto me servía la red social para entender experiencias de salud de otras personas y por lo tanto yo buscar ayuda, acceder a información de expertos en salud que me puedan ayudar con una patología, el recibir apoyo emocional, especialmente de amigos y de familia, la ansiedad que me generara sentimientos de desagrado, de malestar, de estrés, de preocupación y de nervios, depresión, por supuesto, sentirme decaído y no feliz, soledad, calidad del sueño, que me permitiera autoexpresarme para dar a conocer alguna emoción y que fuera recibida de una buena manera, mi identidad personal, definirme quién soy, qué me gusta, dónde encajo en este mundo, etcétera, imagen corporal que por supuesto es cómo me siento con cómo se ve mi cuerpo, qué tanto me permitía mantener relaciones de la vida real, no solamente digitales, qué tanto me permitía construir una comunidad, qué tanto estaba yo expuesto a abuso y a violencia y qué tanto yo sentía esto de que me estoy perdiendo de cosas por tener una vida normal y no poder ir en avión a todos lados. Entonces, más o menos, esos eran los 14 parámetros y dominios que estaban explorando en este estudio de nuevo de Reino Unido. Probablemente no será sorpresivo para la mayoría, pero la número uno, la más positiva de todas las redes sociales, probablemente no será sorpresivo para la mayoría de ustedes. La número uno en las redes sociales, la única que salió con un score positivo, es decir, que ayudaba más del daño que generaba, fue YouTube debido a diferentes parámetros que ahorita voy a mencionar. El segundo fue Twitter, negativa, pero no tan negativa. El tercero fue Facebook, ya mucho más negativa. Cuarto fue Snapchat y el quinto fue Instagram, por mucho la más negativa de todas las redes sociales. En cuanto a YouTube, los principales parámetros que generaron la positividad fue justo la información en cuanto a salud y que permitía entender no solamente la información salud, sino las experiencias de otras personas. El encontrar apoyo emocional, mejoraba ansiedad, depresión y soledad, empeoraba de manera muy significativa el sueño, entonces, ahí lo estoy viendo, no estén viendo esto tarde, permitía la autoexpresión, la autoidentidad, permitía el construir una comunidad, que por ejemplo es lo que hemos hecho aquí en Sinapsis o me gusta sentir que tenemos aquí una comunidad. Ya muchos de los comentarios reconozco quién es, en dónde más han participado, qué tipo de información les gusta, etcétera, etcétera. Algunas de las cosas en las que no salía también era la imagen corporal, por supuesto, tenemos aquí también personas que hacen lo mismo que en Instagram, demostrar cuerpos no reales, cuerpos perfectos y pensar que todo el mundo debería tener ese tipo de cuerpo. no nos permitía o era malo para mantener relaciones de la vida real, no permite ese contacto específico, malo en bullying y malo en sentir que mi vida es demasiado normal y que me estoy perdiendo de otras cosas. De nuevo, era positiva en general, pero podemos ver que tiene grandes debilidades en algunos de los puntos. De las demás redes sociales, no me voy a meter mucho, salían mucho peor en la mayoría, en la descripción pueden checar cuáles y en qué salían bien y en qué salía mal cada una a la red social. Simplemente yéndome ahora a la peor de todas, a Instagram, salía que la información médica era una de las cosas positivas, el apoyo emocional más o menos positivo, ansiedad, depresión y soledad salían muy negativas, de hecho es la red social que más generaba esas sensaciones y esas emociones negativas en las personas. Por supuesto, generaba trastornos del sueño igual que YouTube, en autoexpresión y autoidentidad salía de manera positiva, en imagen corporal muy negativa y de hecho es de las peores en imagen corporal, también en bullying y en la sensación de estar perdiéndome de experiencias y de nuevo positiva en mantener relaciones de la vida real y en construir una comunidad. De nuevo, al final tuvo un score negativo y fue la peor de las redes sociales que fue evaluada en este estudio. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para volver la experiencia de redes sociales más positiva y que ya no genere tanta enfermedad mental? Por supuesto, primero que nada, identificar a las poblaciones de alto riesgo. Estas personas que son usualmente jóvenes que a lo mejor tienen otros factores de riesgo como el acoso en la escuela, como la depresión y la ansiedad por algún otro factor, como que ya tienen trastornos alimenticios o están en riesgo de caer en los trastornos alimenticios. Ya hablamos de quiénes son estas personas en el video de anorexia y de bulimia que les dejo en el enlace en la parte de arriba. Entonces, identificarlos y ver cómo están utilizando redes sociales. No meternos tal cual en qué están viendo, sino cuánto tiempo se ha estado aumentando, si lo ven muy tarde, etcétera, etcétera. Y tratar de apoyarlos como amigos, como familiares, a lo mejor son nuestros hijos, son nuestros tíos, son nuestros sobrinos. Tratar de apoyarlos para que busquen otras salidas y busquen otras comunidades que los puedan apoyar y que no empeoren esa enfermedad mental que a lo mejor ellos ya están desarrollando. Por supuesto, también tratar de educar no solamente a las personas que están consumiendo redes sociales, es decir, a los adolescentes, a los jóvenes, sino también a maestros y a otras personas que interactúan con estas personas jóvenes, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Mostrar cuáles son estos daños que pueden tener las redes sociales en la salud y cómo ellos pueden identificar personas vulnerables y ayudarlos y a protegerlos también, por supuesto, del efecto que pueden tener estas redes sociales. Por supuesto, continuar con este tipo de investigaciones para ver, por ejemplo, en México, este estudio no fue hecho en México, no fue hecho en ningún país de Latinoamérica, sería muy importante determinar cómo en el contexto particular de nuestros países estas redes sociales nos están afectando, si hay a lo mejor un fenómeno diferente o si es exactamente lo mismo y nuestros jóvenes están siendo impactados de una manera muy similar. Y finalmente, solicitar o tratar de presionar para que las redes sociales cambien sus prácticas. Por ejemplo, que muestren cuando una foto fue editada y no es una foto de una persona real o que muestren avisos después de que llevas dos horas consumiendo una red social para decirte oye, no quieres tomarte cinco minutos de descanso, diez minutos de descanso. No estoy diciendo que sea sencillo, de hecho, un reporte que salió esta misma semana muestra que Facebook sabe de los problemas que genera Instagram, también un poco Facebook, en la salud mental de las personas, pero que está contenta con eso porque a fin de cuentas ellos venden anuncios. También hubo otro reporte, les dejo el enlace en la parte de abajo, que las personas deprimidas consumen más cosas y entonces vale más el vender a esas personas a anunciantes. Entonces, no estoy diciendo que sea sencillo y que las redes sociales van a querer cambiar luego, luego, pero necesitamos tratar de proteger a estas personas. Necesitamos mantener lo bueno y lo positivo que tenemos en las redes sociales y tratar de quitar y de alejar y proteger contra las cosas tan negativas que también podemos llegar a encontrar. Y básicamente esto es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy. Las redes sociales son un fenómeno muy importante, muy interesante y que está cambiando el mundo. Tenemos que estar pendientes y tenemos que estar educados, no solamente consumirlas, sino entender cómo están funcionando y por qué pueden ser buenas o malas. Espero que les sirviera todo este contenido y todo el material que les dejé en la descripción, que ahora sí fue un chorro, para que puedan tener también conversaciones más informadas y acciones más informadas ustedes mismos y por supuesto con la gente que quieren. Por supuesto, me gusta creer que aquí somos de los que estamos haciendo un impacto positivo en las redes sociales y generando comunidad, generando información que la gente entienda acerca de patologías, pueda buscar ayuda, sepa por dónde, cuándo, cómo y si ya están en tratamiento, mejorar el tratamiento que están recibiendo. Entonces, bueno, me gusta creer que aquí tenemos una de las partes buenas, pero díganme en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Creen que YouTube, por ejemplo, está haciendo un mejor trabajo? ¿Creen que hay alguna otra red social que lo hace mejor? ¿Creen que podamos nosotros, incluso desde la comunidad de Sinapsis EMP, hacer algo para cambiar específicamente cómo están operando y cómo nos están dañando estas redes sociales o creen que es algo que está más allá de lo que nosotros podemos llegar a hacer? Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Espero que puedan compartir esta información con mucha gente, educarnos todos y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.